Si quieres instalar el WhatsApp Plus en tu celular de una forma súper fácil y rápida desde cero y paso a paso, hoy te enseñaré cómo hacerlo de una manera súper rápida y fácil. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal. Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como habrán podido ver en el título de este video, les voy a enseñar cómo tener el WhatsApp Plus en su celular paso a paso desde cero para los que recién están empezando a tener el WhatsApp Plus, están viendo que salen actualizaciones pero no saben cómo instalarlo o tienen el problema que les sale el aviso de que necesitan la aplicación oficial. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso de una forma muy rápida y sencilla. Además, les estaré mostrando los trucos que tiene el WhatsApp Plus, cómo cambiar los colores, ver mensajes, historias eliminadas y muchas opciones más. Ahora sí, para tener nuestro WhatsApp Plus es básico que tengamos el WhatsApp normal. En este caso yo lo tengo por aquí. Fastidioso que hasta ahora los creadores de este WhatsApp todavía no saquen la actualización. No se necesita el WhatsApp normal, pero bueno, hasta ahora es necesario. Si ustedes no saben cómo tener su WhatsApp normal o no les deja descargar el WhatsApp normal, por aquí arribita les voy a estar dejando un tutorial de cómo tener WhatsApp normal si es que no les deja descargar. Ahora sí, una vez que ustedes tengan su WhatsApp normal, es irse a la descripción de este video. Para ir a la descripción del video, lo único que tienen que hacer es tocar el título. En este caso sale aquí el título, le presionan y se va a abrir la descripción del video. Como pueden ver, aquí dice enlace y ahí está el link de descarga. Entonces, una vez que ustedes hacen esto, presionan este link y les va a llevar a lo que es mi página web. Una vez que ya ingresaron a lo que es mi página web, como ven aquí les va a salir todo lo que es la información acerca del WhatsApp Plus. Y lo que van a hacer es desplazarse hasta el final. Por aquí les va a estar saliendo un recuadrito. Depende la fecha en la que estén viendo este video. En este caso, ahorita estamos 20 de mayo y estamos en la actualización 17.80 de WhatsApp Plus o de GbWhatsApp. Que son las dos versiones más parecidas a la versión del WhatsApp Plus. Si ustedes están viendo esto en otro mes, probablemente estos números hayan cambiado. Y podrían ser 17.90 o 18.10, etc. No sé, van a ir subiendo. Entonces, en este caso, lo que a mí me gusta más es el GbWhatsApp. Entonces, vamos a presionar aquí. Temáticamente presionan, les va a abrir otra ventana. En este caso, el Mega, que es donde está el archivo de este WhatsApp. Va a salir este aviso y lo único que tienen que hacer es presionar esta flechita que sale aquí al costado del botón negro. Aquí sale una flechita. Ahí van a presionar. Y les va a abrir este archivo de descarga. O sea, va a empezar a cargar lo que es este archivo del GbWhatsApp o el WhatsApp Plus. Sí, como pueden ver, después de un ratito ya sale aquí el 100% de la descarga. Solamente le van a presionar en este botón negro que dice Continuar. Y les va a salir esta otra ventana. Si desean descargar, le van a dar a descargar y va a iniciar ya la descarga de este WhatsApp Plus. Entonces, antes les había estado saliendo este aviso de que necesitan descargar la aplicación oficial de WhatsApp para usarlo. No se preocupen porque con este método que les estoy enseñando y teniendo su WhatsApp normal, no les va a aparecer este aviso. Y siempre es importante estar al día en cada actualización que salga porque a veces empieza a fallar porque necesita una nueva actualización. Entonces, todas las actualizaciones siempre, siempre las van a encontrar en mi canal. Apenas salgan, yo las estoy subiendo. Así que siempre estén atentos. Ahora sí, como ven, una vez que ya se descargó este WhatsApp Plus, vamos a darle click. Y ya nos va a estar llevando aquí a la descarga. Y aquí no se preocupen que les va a salir un aviso de que el archivo puede ser dañino, etc. Pero recuerden que al ser un APK, siempre sale este aviso. Entonces, simplemente le dan a continuar y le van a presionar donde dice a instalar. Y esperamos un ratito a que cargue. Como ven, el mismo detector del celular. En este caso de este Xiaomi, pasó todas las pruebas de seguridad. Recuerden que este WhatsApp Plus no tiene virus para nada, así que no se preocupen. Ahora sí, ya vamos a tener instalado lo que es nuestro WhatsApp Plus. Y aquí ya está saliendo. En este caso, es este de aquí, el WhatsApp Plus. En este caso, vamos ya a ingresar a lo que es mi WhatsApp Plus. Y ahora sí, nos vamos a ir a aceptar todos los accesos a los permisos. Y aquí le damos en español, en continuar. Y aquí también le damos en aceptar y continuar. En este caso, lo que aquí debemos hacer es no escribir nuestro número. Porque recuerden que hasta ahora, pues, hay que vincular todavía. Entonces, lo que necesitan es otro celular. En este caso, yo tengo este por aquí. Y lo que vamos a hacer es irnos a los tres puntitos de la parte derecha superior que está por acá. Presionamos y le damos donde dice vincular como dispositivo adicional. Aquí nos va a salir un QR. Y con nuestro otro celular, le vamos a tomar una fotita. Ahora rápidamente, que pasen 15 segundos, nos vamos a ir nuevamente a nuestro WhatsApp normal. Aquí damos a los tres puntitos la parte derecha superior. Vamos a dispositivos vinculados. Y aquí abrimos en nuestro otro celular la foto que tomamos. Vamos a vincular un dispositivo. En este caso, pongo mi huella. Abrir la cámara y colocan la foto que tomaron anteriormente. Y como ven, ya sale iniciando sesión. Y ya está activo nuestro WhatsApp. Y les va a salir así una vez que ya hayan vinculado el QR con su celular. No se preocupen porque siempre se queda así como lajeado. Entonces lo que tienen que hacer es cerrar esa pestaña y van a volver a ingresar. Vamos nuevamente a ingresar. Y aquí ya nos va a estar dando la bienvenida a nuestro WhatsApp Plus. Como están viendo en este caso, les va a salir este código que es el 17.80. La última actualización, si lo ven en otro mes, pues les saldrá otra actualización diferente a esta. Le damos aquí en aceptar. Y como ven, ya tenemos nuestro WhatsApp Plus. Ahora sí les voy a enseñar todos los trucos que deben tener o deben activar en su WhatsApp. Lo primero es cómo cambiar este fondo o este tema que la verdad no es muy bonito. Que digamos, no nos gusta mucho. Entonces vamos a cambiarlo. Lo que tenemos que hacer es entrar aquí a los tres puntitos. Vamos a ir a GB configuraciones. Aquí le damos en cancelar. Y luego vamos a entrar aquí a la parte de temas. Vamos aquí a descargar temas. Hay bastantes bonitos. Hay unos que... Entonces voy a escoger uno que me guste. Como pueden ver, salen bastantes. En este caso a mí me gusta este que se llama Bélgica. Me parece este rosadito. Entonces le damos aquí donde dice aplicar. Y esperamos un ratito que termine de cargar. Como ven, ya se puso todo el colorcito. En este caso, este tiene como tonos rosaditos, celestes, amarillos, así diferentes. Se ve la verdad muy bonito. A mí me gusta. En el caso que no quieran aplicar temas, pero quieran cambiar los colores, también pueden hacerlo aquí presionando los tres puntitos. GB WhatsApp configuraciones. Otra vez cancelar. Y se van donde dice universal. Aquí dice colores. Aquí pueden cambiar determinado color que quieran. Y una vez que presionan, les va a salir una paleta de colores. Y le damos aquí en OK. Y ahora sí, ya se cambió. Y si regresamos nuevamente al WhatsApp, se va a cambiar este color de fondo, como pueden ver. Y queda súper bonito. Si quieren ver los mensajes eliminados de su WhatsApp, también es súper fácil de hacerlo. Y si yo elimino, por ejemplo, estos mensajes, automáticamente les va a llegar a ustedes que se eliminaron estos mensajes. Sale ahí la rayita con el circulito, que quiere decir que estos mensajes fueron eliminados. Y como ven aquí en mi otro celular, ahí no sé si se puede ver bien. Ahí, como pueden ver, yo he eliminado aquí los mensajes. Pero a ustedes les va a seguir apareciendo. Y van a poder seguir leyendo los mensajes eliminados en su WhatsApp. Si quieren también cambiar lo que son los emojis, que en este caso nos salen puros emojis de Android. Y queremos cambiarlos a los emojis que son al estilo iPhone, también es súper sencillo. Lo único que vamos a hacer es entrar a los tres puntitos, GB configuraciones. Y aquí nos vamos a ir a Universal. Y nos vamos a la parte que se llama Estilos y Apariencia. Y aquí nos sale una opción que se llama EOS 2023. Así que le presionamos. Primero vamos a descargarlo aquí en la flechita. Y una vez que ya está descargado, seleccionamos EOS New 2023. Nos vamos nuevamente atrás. Y cuando entramos ya a lo que es nuestra conversación, ya nos van a salir los emojis al estilo iPhone. Como pueden ver, le voy a hacer un zoom para que vean mejor. Voy a escribir por aquí algunos para que ustedes puedan ver. Cierran la ventana de WhatsApp, vuelven a ingresar y ya van a ver que les van a salir sus emojis al estilo iPhone. Además de eso, por ejemplo, queremos cambiar el logo de nuestro WhatsApp. Como ustedes ven, aquí yo tengo otros WhatsApps que he cambiado el color. Es súper sencillo. Vamos a los tres puntitos, luego GB configuraciones. Y aquí nos vamos nuevamente a Universal. Vamos a Estilos y Apariencia. Y aquí desplazamos hasta donde dice Iconos de Lanzador. Aquí en la primera parte. Y aquí nos van a salir un montón de iconos de diseños que nosotros podemos cambiar. En este caso yo voy a escoger este rosadito. Y apenas lo escogen, como ven, ya se cambió el color. Así de rápido y fácil. Pero la verdad se ve muy bonito. Y para ver historias eliminadas también es súper fácil. Vamos a ir aquí a los estados. Y como ven, aquí tenemos una historia. Cuando entramos, nos van a salir ya las historias eliminadas. Y nos sale hace cuánto rato estuvieron eliminadas. Es decir, hace un minuto en este caso. Y esta de aquí también fue eliminada hace un minuto. Podemos también descargarlo en nuestra galería presionando aquí en la flechita. Y luego le damos donde dice Descargar. Y automáticamente ya se va a guardar a nuestra galería de nuestro celular. Así de fácil y rápido. También podemos cambiar los audios de nuestro WhatsApp. Súper fácil. Solo entramos a una conversación. Vamos a los tres puntitos. Y luego vamos a donde dice Cambiador de Voz. Aquí tenemos un montón de sonidos para cambiar la voz de nuestros audios. En este caso voy a escoger Bebé. Luego voy atrás y voy a grabar un audio. Hola chicos, ¿cómo está? No olvides suscribirse a mi canal y compartir este video con todos sus amigos. Además también podemos poner un fondo de pantalla en nuestra conversación. Entramos aquí, fondo de pantalla. Y podemos agregar una determinada de nuestra galería. Yo voy a poner esta de aquí. Le doy aquí en establecer como fondo de pantalla. Automáticamente ya se coloca este fondo a mi conversación. Y la verdad queda muy bien justo con el tema que acabo de escoger. Y queda precioso. También tenemos la opción de el fantasma. El modo fantasma. Que es súper chévere. En este caso, por ejemplo, le vamos a activar. Y yo voy a entrar aquí a una conversación. Por ejemplo, yo aquí me he conectado en mi otro WhatsApp. Como están viendo. Y aquí no me sale que estoy conectada. No sale que estoy en línea. Pero sí estoy conectada. Y como pueden ver, el mensaje ha llegado. Pero aquí se sigue viendo como si yo no lo hubiera visto el mensaje. Como ven, solamente sale el check negro. Pero no sale el check azul. Y aquí yo sí estoy viendo el mensaje. Como pueden ver. Por ejemplo, aquí yo me he quedado con la hora de conexión. Última vez, 11 y 34. Mientras que aquí en mi otro celular. Yo estoy ahorita conectada. Y son actualmente las 11 y 39. Pero yo salgo como que me conecté 11 y 34. Así que la verdad, este modo fantasma sí funciona. Está súper chévere. No van a salir ni conectados. Ni siquiera va a salir el visto. Nada por el estilo. Y ustedes ahí tranquilamente pueden estar en su WhatsApp. Y bueno, chicos y chicas. Esto ha sido todo por el video de hoy. De cómo instalar paso a paso el WhatsApp Plus. Desde cero. Si quieren más trucos o funciones de WhatsApp ocultas. Tienen que ir a seguirme en mi cuenta de TikTok. Por ahí les subo bastantes trucos de todas las aplicaciones. Así que tienen que ir a seguirme. No olviden dejar su like por ahí abajito. Que me ayuda muchísimo con eso. Y sin nada más que decir. Yo les mando un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!